¿De qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales cuando asesinaban a mexicanos y a mexicanas y a niños y a niñas menores de edad? La familia Almanza Salazar, la madre con su niño en brazos, se la mataron en un retén militar a dos de sus hijos. Están aliados al Chapo Guzmán. García Luna está en la cárcel por eso. Y el principal operador contra el narco del gobierno usurpador de Calderón acaba de declararse culpable y cooperará con el gobierno de Estados Unidos para que le llegue el turno a tu marido, a tu marido, diputada Zavala. Venlo a defender. Ven a decir aquí que no merece la cárcel. Ven a decir aquí que no usurpó la presidencia. Ven a decir aquí que no sirve a los intereses de las transnacionales de la energía eléctrica. Se necesita caradura para hacer el papelito que viniste a hacer aquí en tribuna. Es impresionante la falta de dignidad y de vergüenza que tienen los paneaguados.